Ahí está, güey, ahí está, dale ese, güey Muerto uno, güey, muerto uno Ahí está otro, güey, muerto otro, güey No dejen que lo reviva Rematen a este cabrón de aquí Lo rematé, güey Me gileo, voy a ver si trae botequines Muerto, güey Es el único ¡Ah! Ahí no, hay otro Buena, buena, buena Llegamos más lejos, güey Ya es progreso, güey ¡Sobres, güey, sobres! ¡Corre, corre, corre! Ok, hay que meternos a punto, güey ¡No, se me rompió el chaleco, güey! ¡Mames, güey! ¿Dónde andas? ¡No, güey, no, mames! Dijo, ya no tengo chaleco, güey Tiene que venir ese cabrón, güey ¡Arre, güey! Ando frío, güey Y bueno, pues andamos grabando un nuevo video acá con la banda, güey ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo andamos, güey? ¡Mamados, güey! ¿A dónde quedamos, güey? ¡En dónde quieras, compadre! ¡Sobres, güey! ¡Vámonos! ¡Vamos a... a pico! ¡Cocaditos como niños raras! ¡Ya llegó mi jefe para jugar! ¡Arre, güey! ¡Métete para que sacara este güey del Julio! ¡Que no sé quién chingados es! ¡Pero no tiene acuerdo! ¡Ese güey qué, pues! ¡Julio es julera! Si van a meter a alguien que no conocemos, mejor meten a un heroico, güey ¡Eh, güey! ¡Saquen a Julio! ¡Sí, Edda, güey! ¡Nomás está c*** de palo, güey! ¡Eh, Julio es c*** de p***, güey! ¡Al chile, güey! ¡No mames! ¡No se hagan! ¡Déjenlo, güey! ¡Aguanten! ¡Ah, güey! ¡Se cayeron aquí dos squads, güey! ¡Pónganse el tiro! ¡Arre, arre! ¡Arre, arre! ¡Eh, no! ¡Ya tiraron al Damián, güey! ¡Te digo! ¡A ver, ahí voy, güey! ¿Dónde estaba el guato que te mató? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estoy cubierto! ¡Ven, duy! ¡Qué corto, güey! ¡Voy, voy! ¡Terribo, güey! ¡Eh, duy! ¡Ayúdame! ¡Cero pedos, carnal! ¡Acá andamos, güey! ¡No hay pedos! ¡Tranquilo, brother! ¡Uh! ¡Eso es todo! ¡Bandas! ¡Bien ready! ¡Ahí viene! ¡Ahí que está el cabrón, güey! ¡Aventó granada, güey! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Para atrás, güey! ¡No, güey! ¡Atrás, güey! ¡Atrás, atrás! ¡Wey! ¡Wey, güey, güey, güey! ¡Aquí está el cabrón, güey! ¡Me voy a meter a la casa! ¡No! ¡Me tiró, hijo! ¡Luego, luego! ¡Nos mataron! ¡Menos 38, güey! ¡Ahí está el cabrón, güey! ¡Hay un cabrón ahí, güey! ¡Hace el truco, güey! ¡Así que pónganse bien el tiro! ¡Está en 75, güey! ¡¿A cuánto, a cuánto?! ¡60, 60, güey! ¡Está en 60, güey! ¡En 60 en la casa, güey! ¡Allá adelante! ¡Ahí vienen, güey! ¡Ahí vienen! ¡Muerto, güey! ¡Uno! ¡Muerto, güey! ¡Hay otro, güey! ¡Aguas! ¡Otro dentro de la casa, güey! ¡Ay, qué madre es, güey! ¿Está arriba? Simón, güey, creo que está arriba, güey. ¿No está? ¡Ahí ya se fue, güey! ¡Se fue! Creo que se fue, güey. Está... Acá hay uno en 60, güey. Otra vez viendo 60, güey. ¡Lira, aquí está, güey! ¡Arrata! ¡Muerto, güey! ¡Buena, güey! ¡Balas, güey! Aquí hay un buen de balas, güey, por si a alguien le hace falta, güey. Y botiquines, también hay dos. ¿Dónde, dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ahí arriba hay un cabrón, creo, güey! ¡Hay que meternos a la casa, güey! ¡Hay que meternos a la casa porque va a bombardear, güey, esta madre! Y hay uno aquí arribita, güey, así que... ¡Aguas! ¡Aguas, damián! ¡Y, güey! Le agarró una mina, güey. ¡Una, una, arriba! ¡Ajá! ¡Sí, mira, aquí hay un cabrón, güey! ¡Venga, venga, venga! ¡Me lo chingué, güey! ¡Caso todo! ¡Aca hay botiquines, güey! ¡Ay, güey, su puta madre! ¡No dames! ¡Corre, corre, corre! ¡Que me meto! ¿Hay otro vato? No, era el único, güey. Ok, ok, ok. ¡Well played, well played, dudes! ¡Ah! Ok, ya está, güey. ¡Vamos a... ¡A pick, güey! ¡Vamos a pick, güey! ¡Ten, güey! ¡Te voy a dar! ¡Ven, ven! ¡Pero vénganse a pick, güey! ¡Vámonos! ¡Eh, güey! ¡El César se separa mucho, güey! ¡Eh, César, güey! ¡Vámonos! Ok, güey. ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Top 21, güey! ¡Yo creo que cero kill! ¡Chales, güey! Ok, boca de pistola... Ya traen mochilla nivel 2 todo, o sea, güey. Ok, agarren el honguito ese, güey. ¡Vámonos, güey! ¡Quedan 20! ¡Vamos a... Ya sé, güey! ¡Hay que subir a 1000, güey! ¡Ahí vamos a agarrar buena posición! ¡A la montaña esta, güey! Yo digo que ahí va a cerrar la zona, ¿no? Porque... ¡Una montaña, güey! ¡No, pero por lo general siempre suben en... Siempre en la zona cierran en montañas, así, en altos. ¡Sí, güey! Así que hay que agarrar la ventaja, güey. ¡Puede que haya gente aquí, eh, güey! ¡Vamos a echar bien el... El ecosistema! ¿Dónde? ¡Chico! ¡Ah, no! ¡Era una moto! ¡Ah, yo también confundo las motos con gente, güey! ¡Vamos ahora a la otra montaña, güey! ¡Come on, come on, babies! ¡Lo tenemos, güey! A ver... ¡Ya viene! ¡Ira, ya hay gente, güey! ¡Ya vieron ir a esta, güey, la rata! ¡Muerto, güey! ¡Lo remato, güey! ¡Vale, muerto, güey! ¡Estamos, cabrón! ¡Ya, acá hay un vato, güey! Ustedes quédense aquí, güey. No bajen la montaña, güey. Porque tenemos buena... Posición. ¡Muerto ese, güey! ¡Remátenlo, remátenlo! ¡Que no lo revivan, güey! ¡Muerto, güey! ¡Buena! ¡Bien, todos, bien! ¡Bien, todos huracanados! ¡Ahí está, otra vez, güey! ¡Se acaba! ¡Muerto, güey! ¡Remátenlo! ¡Sí, güey! Va a llegar su equipo... Va a llegar su equipo a revivirlo, güey. Cuando venga, le dan entre todos, güey. ¿Va? Es el único que queda de los demás vivos, güey. De su escuadra. Ok, ya se murió, güey. Bueno, güey. Estamos en buena posición. ¿Van bien de los...? ¡Sí, ya viene la zona, güey! Bueno... Ah... ¿Llevan bien de luz, güey? ¿O quieren lutear rápido? Vamos a lutear rápido. Nomás voy a agarrar yo... Paredes, güey. Aquí hay balas, güey. De aire. Ahí está, güey. Acá agárralas. Atrás, güey. Atrás. El que te deja atrás, güey. ¡Uy! Ahí viene el borde, güey. ¡No, llevámonos, llevámonos! ¡Corre, güey! ¡Calla una fama! Let's get out of here, bro. ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Dui, güey! No, vente, güey. El Duy ya no está jugando. Se la apagó el... ¡Ah! Vale, verga, güey. ¡Y, güey! ¡Qué mal pedo que se la apagó ahorita, güey! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Qué gente, güey! ¡Qué gente, güey! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No sé quién lo mató, güey! ¡Pero lo reventaron, cabrón! ¡Bien pasado de lanza, güey! ¡Y, güey! ¡No mames, cabrón! ¡No te pares, güey! ¡Vente, güey! ¡Hay un cabrón, güey! ¡Ay! ¡Esa vez se da el truco, güey! ¡La rata está! ¡Muerto, güey! ¡Remátalo! ¡Bien, güey! ¡Ahí viene otro, eh! ¡Dale, dale, César, güey! ¡Tú puedes, compadre! ¡Vente, vente, vente! ¡Ah! ¡Siguen vivos, güey! ¡Ok! ¡Buena, buena, buena! ¡Yo me he bocado aquí, güey! ¡Párense, güey! ¡Ah! ¡Me maté uno! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buenísima, güey! ¡Vamos, güey! ¡Quedan seis vivos, eh! ¡Se puede, güey! ¡Lo tenemos, carnales! ¡Eh! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Ahí había un cabrón, güey! ¡Wey! ¿Por qué no me curaste, César? ¡Ahí había un cabrón, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Detrás de la pared, güey, güey! ¡Ahí va a ser zona, güey! ¡Está abajo de vida, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Muévete, César, güey! ¡Muévete conmigo, güey! ¡Ahí estamos, güey! ¡Ok, ahorita nos movemos a la de tres, güey! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí, güey! ¡Aquí estamos ya dentro de zona, güey! ¡Cuántas paredes glue tienes? ¡Ya no me quedan, güey! ¡Tú cuántas tienes! ¡Yo tenía! ¡Ahí va otro, güey! ¡Ahí va otro, güey! ¡Ya está la... ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Bien! ¡Ahí lo tiró, güey! ¡Lo tiró la rata, güey! ¡Ok, queda ese nada más, güey! ¡Queda ese nada más, compa! ¡Queda ese nada más, güey! ¡Arre, arre, arre! ¡Sobres, güey, sobres! ¡Corre, corre, corre! ¡Va, güey! ¡Ok, hay que meternos a punto, güey! ¡No, se me rompió el chaleco, güey! ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Mames, güey! ¿Dónde andas? ¡No! ¡No, güey! ¡No, mames! ¡Ya no tengo chaleco, güey! ¡Tiene que venir ese cabrón, güey! ¡Simón, güey! ¡Mira, ahí viene! ¡Ahí viene, hijo de la chingada! ¡Es verga, sé que usted! ¡No, mames! ¡No, mames, no, mames! ¡Tiene que venir, güey! ¡Tiene que venir, güey! ¡Iro! ¡Sí, güey! ¡Ahí, hijo de su puta madre! ¡Es todo, güey! ¡Buena, güey! ¡Vamos, más! ¡Ya me iban, ya me iban a ir! ¡Una patidaza! ¡Era la última, güey! ¡Buena, perro, güey! ¡Se la riparon, cabrones! ¡Llegué! ¡Ah, la madre! ¡Buenaísima, güey! ¡La última partida, güey! ¶¶ Gracias por ver el video.